Hola a todos chicos, soy TheHight360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, aquí para el canal, en Rome 2 Total War. Y bueno, pues hoy estamos con Laro, yo con los Lusitanos y él con Roma. Estamos en los Dolmens of Karnak, que básicamente es una zona, ¿vale? Bueno, los dolmens ya sabéis que son edificaciones prehistóricas y además siempre con un carácter ritual, pero bueno, este no es el caso, ¿vale? Lo que nos interesa ahora es que es un mapa que tiene cierta pendiente, en el que yo por cierto creo que... Bueno, de hecho no sé si habrá una ventaja para alguno de los dos, pero este mapa ya me lo conozco, ¿vale? Ya sé dónde más o menos lo tengo que luchar, pero bueno, en el siguiente, ¿vale? Lo que voy a intentar... ¿Qué cojones de mapas este, Lul? Pues esta es la zona buena, ¿eh? Sí, 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 pero no he preparado nada para una zona elevada. Pensaba que te gustaban los mapas en plan planos. ¿Qué va? Porque resulta... Y encima me toca a mí estar en los pedrojos estos. Sí, pero estás mucho mejor que yo, ¿sabes? No, no, sí, sí, sí. Si hubiera tenido lo que te he preguntado fuera de cámara, habría sido increíble. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? No sé si hubiera llegado mucho. Porque es que Laro se quería pillar escorpiones. He dicho, ¿pillatelos? No, no, catapultas. Ah, catapultas, vale, entonces... Tú sé catapultas, pero pensé en terreno plano, de los escorpiones. No lo sé, yo la artillería no suelo usarla para nada, así que tampoco te sé decir. Pero lo que sí que me parece bastante guay es el tema del... Lo que sí que me parece bastante guay es el tema de... Ya digo, de los escorpiones. Pero solo para cogerse un par de unidades, que no sean muy caras. No sé cuánto costarán los escorpiones. Mierda, eso es a la izquierda. Hombre, no, si te parece, me quedo en la derecha. No, en el centro, que mola más. Si unos cojones. Así me subes. Me subes mientras te des el trozo. La idea es que no me quites la colina, vaya. Bueno, perdón, hacerte bajar de la colina. Yo tenía un amigo que jugábamos muchísimo al Rome 1, ojo. Y era muy interesante jugar con él porque se picaba mazo. Decía, no, es que te he bajado de la colina porque no sé qué. Digo, no, tío. Nos estamos matando justo en la zona más alta. No me has bajado. Has subido tú. ¿Lol? Bueno, de hecho, las primeras partidas del Rome en el canal son con él. Hubo unas de las primeras. Y le tengo algunas palizas que no veas al pobre hombre. Aunque también te voy a reconocer que es bastante bueno. El Rome 2 es malísimo porque el Rome 2 es muy malo él. Pero el otro juego, macho, es la hostia ese hombre. O el Rome 1 que, por cierto, para mí uno de los mejores Total War que hay. ¿Por qué siempre te vas a la defensiva, Laro? La madre que te parió. Me encanta la defensiva. Aprendí a jugar así como en Mayor C. Y me encanta la defensiva. Me enseñó mucho con Sparta a mantenerme la defensiva. Siempre. Yo soy bastante ofensivo. En este caso. Vale, bueno. Pues de momento yo me tengo que preparar. Y este mapa, bueno, intentaré no traerlo mucho. Más que nada... ¿Esto es un Scorpio? Ah, no, son perros. Digo, ¿qué hostias estás haciendo, Laro? No, no, no. Son perros. Son perros de guerra. Vale. Bueno, pues la verdad que no tiene mala pinta. Joder, 48 ya. Madre de Dios. Bueno, la de los equites la has medio suicidado, ¿eh? Sí, pero quería que cumplieran con su objetivo y han cumplido. Vale. Vale. Vale, fantástico. Vale, bien. Bueno, la caballería... ¿Solo tienes esto? De caballería, sí. Yo no abuso de caballería, cabullín. Yo no abuso. Hostia, pero... Ya solo con lo que te he hecho, me quedo a gusto. Yo creo que no te has salido a cuenta en puntos, ¿eh? Yo creo que no. Porque apenas me has matado en la infantería, que realmente es lo más bueno que tengo. Y bueno... No, pero los perros están por ahí liándola. ¿Dónde? En tus arqueros, en tus espaderos. Mira los espadachines ahora. Bueno, espadachines ya. Yo lo llamo así, pero... Ya me entiendo. Vale. Vale. Me retiro con esto. Y me puedo quedar más o menos tranquilo. Lo he hecho bastante bien en este aspecto. Vale. En la caballería ha habido un tanteo ahí un poco extraño. Eso sí, me has destruido una unidad bastante chulilla. Era una de las intenciones. Sí, pero los arqueros estos de todos modos... Espera, ¿cuándo me han matado? ¡Qué cabrón! Me han matado los arqueros buenos. ¡Qué cabrón! Justo lo que... Al grupo del general no le he hecho mucho daño, ¿verdad? Que era una de mis intenciones. Has matado tres soldados. Y te están huyendo lanceros, arquero. Gracias a los perros. Bueno, pero esto es una tontería, hombre. Lo bueno es que yo ahora no tengo caballería y tú sí. Es un problema eso. Ahora el problema es que yo estoy en la planicie y tú... Pues sin embargo estás ahí, ¿sabes? Vale. Vas a cargar a los dueños de los perros. Hombre, no. Si te parece... Los dejo ahí. No tienes corazón. No, no. Lo que no tienes corazón eres tú, pedazo de cabrón. Oye, los perros son una unidad militar de ver por aquel entonces. Claro, y los cerdos también. Ardiendo, tío. Eso sí que molan. En el Rome, tío. Brutal. No, pero está perdida esta. Yo creo que no. La estrategia principal ha sido muy buena. Sin caballería estoy muy jodido, Javi. Lo sabes. No lo sé. Todavía no. Buah, tú que me estás... Ah, bueno, tú. Es que son los lanceros estos. Vale, esto es así. Esto es anterior y vale. 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 Lo tienes jodido, pero no... No sé decirte, la verdad. O sea, lo único que sé es que te voy a ir eliminando unidades poco a poco. Pero yo creo que esta la puedo ganar, ¿eh? Hombre, abusando de caballería, sí. ¿Cómo que abusando de caballería? En serio, odio. Odio la caballería. Lo siento, pero es un grupo que odio. Vale. Y murió. Ya me he cansado de tus malditos arqueros estos. O sea, de los... Bueno, de los arqueros, ¿no? De los otros. Vale, muy bien. La verdad que en el flanco te lo estoy haciendo bastante bien. Vale. Y bueno, en la caballería ya su utilidad es como que ha perdido un poco, ¿sabes? Vale, muy bien. Buah, es que los legionarios acorazados son buenos, ¿eh? La virgen. Sí, son los que te están haciendo un hijo... No, no. O sea, bueno... A ver, no es que me estén haciendo un hijo. O sea, son... Sin más. O sea, lo están haciendo bien. De todos modos, es que las tropas de Roma aguantan mucho. Bueno, también es que me has sobrecargado un flanco y yo te he vencido en otro. Y tengo muchas tropas que están todavía muy bien, pero el problema es... En qué momento conseguiré ganar si es que gano. Venga, por Dios. Bien. Mira, te acabo de lanzar un pila al general. Si te lo mato ya me descojono. Vale, bueno, mira. Creo que gano la batalla. Pero por la mínima, ¿eh? O sea, ahora mismo ya sí que creo en la victoria. Pero mínimamente. Yo creo que te ha matado al general, ¿puede ser? No, el general está vivo. ¿Está vivo? Sí. Hostia, pensaba que me estaba huyendo el general. No, era una de las caballerías. Digo, ¿qué coño hacen? ¿Ves? Una de las cosas buenas que tiene el Rome y que la Tila yo creo que le falla un poco... Pues para mí es el tema de la caballería. Cuando tú sacas la caballería en este juego, técnicamente haces una retirada, pero no te van a morir la mitad, ¿sabes? En la refriega. Sí. Vale, pues mira, esto ya estaría. Una victoria costosa. Y pues nada, yo la verdad es que lo veo bastante bien. Ha estado muy bien la batalla. Y bueno chicos, espero que os haya gustado. La verdad que este mapa me ha gustado también. Y bueno, cambiaremos, por supuesto. Espero que os haya gustado darle un buen like al vídeo y adiós. Hasta luego.